bueno pues les voy a mostrar este trigo del que compre porque el tema de la iluminación es muy complejo cuando quiero grabar sobre todo de noche osea de día a veces la luz de la ventana ayuda pero de noche es el problema porque osea la luz a veces cuando no hay suficiente luz se ve un ruido en el video que se ve como que pixelado o algo asi no se ve muy bien y lograr ese nivel de iluminación necesaria con un foco florescente o luz led casera corriente es muy dificil hay que conseguir yo tengo que conseguir los mas fuertes pero osea son incómodos porque son muy fuertes hay muy fuertes que son ideales para video pero para uso cotidiano son incomodos osea y si hay algo que estar fijo en el techo no puedes como que estar cambiando cuando vas a grabar o no grabar así que es que este led que es muy común ahora estos leds han proliferado mucho fue el tema de de no se de los videos de youtube y eso la gente se compra para hacer videos o para grabarse también lo usan para tema de maquillaje para poder maquillarse porque para esto también se necesita bastante luz y en este caso si lo proporciono es que voy a armarlo así de forma rápida para que vean como queda y esto es con estas piezas que la base es un poco diferente a un tipo de tradicional por el tema del piquito que se ve ahí osea en realidad yo pensaba comprar primero solamente el aro y usarlo como el tipo de piquito pero vi que esta cosa era diferente así que yo he preparado todo y bueno esto prácticamente es un arma así esto si es de un poco parece que es de metal no se que metal sea puede ser de medium pero el metal no tan fuerte pero ayuda y esto justo aquí el led va por aquí entonces así hay que den un poco presión se va a encoder un poco y girarlo con el cable pero vamos a usar el intento usar el intento el cable se va a encoder acá porque le va a traer un de vuelta esto se queda un poco complicado se va a encoder un poco no se me ocurre un de acuerdo más fácil de lo que me ocurre es esto que se ha girado se lo toco un poco y acabo el cemento es muy práctico cuando esto cae para abajo aquí tiene el control de esto, esto se ajusta aquí y aquí va la parte que va en el celular con una cámara porque se debe ponerlo aquí esto va aquí aquí tenemos que ajustar esto esto creo que va acá, no, también tiene la rosca esto es muy angosto el celular es muy angosto creo que esta hecha para celulares más grande vamos a ver si... no, no he clicitado es así me parece que hay para celulares de 4 pulgadas, 5 pulgadas es muy útil por suerte el otro iPhone 6 que tengo es más grande es con el que voy a grabar esto no pero lo bueno es que podría usar otro de estos quizá, conseguir uno más pequeño pequeño file aquí se prende wow si rumbra bastante tiene para... no se si se note pero cambia de amarillo a blanco blanco, solo amarillo ambos y puedes como que bajarle y subirle lo más importante es... bueno, yo como futuro o sea, si alguien va a comprarlo sería ver qué tan... bueno esa... cuál es la diferencia entre grabar con esto y sin esto bueno, esto por sí también se... se extiende esto se extiende y esto también se extiende se me hace que es más de... no sé si se note pero voy a tratar de armarlo para ver que... esto se suelta aquí y lo bajen bien algo que no me gusta mucho es que no están... las patas no están fácil como los otros tipos que tienen pero no son las mejores patas que hay de hecho normalmente los tipos de las patas son las que se extienden en este caso no solo se extiende el perrito lo que se ve aquí ponemos aquí el tamaño pero... si... si... si es bien alto no sé si se puede ver pero... al menos si... llega... llega a chocar el techo así que esto es... si en alto entonces le pongo 2 metros quizá un poco más está bueno el tamaño el problema es que este muy alto también es el sistema de descarga que no... pero... va... pues tiene una extensión para el USB pero... digamos que... la prueba de todo digamos vamos a ver como se ve una toma sin LED y con... con LED vamos a ver esto por aquí para despararlo bueno... ya no digamos que quiero... hablar de esto la verdad de... la verdad la programación así es como la vería un poco o sea... no es nada tengo una luz en el techo que es una luz incluso un poco alta no es la más alta que hay pero sí es poco alta pero... si prendo el LED al máximo nivel ahora ya está abajo incluso si lo pongo pues sería... la torreta sería blanco solo blanco al máximo y eso que es un poco alto o sea... si... realmente... vendría de... detrás el... no... se vería el rotejo ¿no? creo que por eso también es el tema de la altitud LED porque cuando está más alto y... conectado hacia abajo como que se nota menos el... el... el reflejo sobre todo en las computadoras y en eso o sea... ahí diría que se ve un poco mejor digamos sin luz con luz sin luz con luz y se pongo un cosa incluso así un poco mejor ya dependería lo que voy a grabar pero sí... sí... creo que sí... alumbra bastante y... sería... usar ambos es... luz amarilla y aquí son ambas luces que es donde tiene más brillo y pienso que sí sí va a ayudar bastante para grabar y bueno sí... ya saben cómo es este LED y eso que es un LED digamos que el diámetro del aro es un poco pequeño hay aros más grandes y más luminosidad pero si uno está interesado en comprar uno sí es bastante útil no solamente para grabar cosas o sea... sino para hacer otro tipo de trabajo como estudiar puede ser o maquillarse es otro uso que le dan a esto o simplemente tomarse fotos para Instagram se ve que alumbra bastante o sea... es siendo un aro pequeño y... una luminosidad pequeña este... este... no... no... $8 fue entre $40 y $50 no recuerdo exactamente voy a poner el link en la descripción pero... no es tan caro lo compre así por internet porque esto aquí en... o sea... esto venden aquí en Lima aquí en Perú pero normalmente cuesta muy caro o sea... más caro de lo que cuesta comprarlo por internet de China obviamente todo esto lo compro en Alixpress o en Banggood una de las páginas hay pero aquí también venden en tiendas pero es un poco más caro y no quería hacer tanto porque o sea... ya sabía que esto realmente había más barato por eso sí buscar la forma de comprarlo desde fuera porque tampoco parece... o sea... sé que esto no es tan barato digamos pero los precios que vienen acá ya son muy... demasiado altos no me convencen o sea... por eso decidí comprarlo así sí me parece una buena compra va a servir para los videos sobre todo que yo a veces grabo de noche de madrugada y a veces la luz no ayuda así que... si lo quieren lo recomiendo si lo necesitan y quieren algo parecido si los recomiendo muy útil y... ahí nos vemos vamos... 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 vamos...